...hemos bajado, que tiene habla principalmente como responsable al paro nacional, me refiero a la base de Casma y Guarmel, el fin de semana pasada, es inmovible. Sin embargo, vamos a acudir al diálogo, a la reunión que nos ha convocado el premio de Fuenas Casas para el día sábado, para que no diga que nos corremos o no tenemos miedo, o tenemos miedo, o no tenemos sustento. Vamos a ir sustentando nuestra petición, no es nada de extraño, sigue siendo lo mismo, que tiene que ver solución a los cinco ejes fundamentales sobre la pobreza, la alza de los alimentos, el combustible, la corrupción, la delincuencia que existe, indudablemente tiene que ver modificación de la persecución, en todo caso, a las protestas justas que hacemos, así también tiene que ver atención de parte del gobierno central a la demanda de las regiones, no del gobierno regional, sino de las regiones en su conjunto, que como Casas y Angas, hay que hablar, por ejemplo, temas puntual, chinecas, ¿por qué no? Otros temas, por ejemplo, sector agrario, ¿no? Entonces creo que ese tema discutiremos con el gobierno central si es que él quiere atenderlo. Nosotros no vamos a variar de ninguna manera el paro, vamos a llevar adelante, y por eso que el día domingo estamos convocando, en el local del sur, a las 10 de la mañana, para dar algunos informes finales de la reunión que podría suscitarse el día sábado de la reunión que vamos a tener en Lima. Sin embargo, el paro no se va a liar. ¿Quiénes han confirmado su participación en ya hasta las fechas? Sería extenso decir todos los nombres, pero hablemos de los gremios fundamentales. Construcción civil, que tiene acuerdo el Congreso Nacional, incluso en todo el país va a decir. Igual, sector en todo caso, también de magisterio, incluso están difundiendo con su banderola. Así también los amigos del sector salud, los compañeros trabajadores, me refiero al sector agrario. Entonces creo que... ¿Sector agrario? De los trabajadores. Lo que ha dicho no va a participar, en todo caso, ese señor Málaga, de la Dirección Nacional. Así también cuando hubo la huelga indefinida del sector agrario, se acordarán. Entonces ya sabemos quién habla de verdad, quién no. Los transporte van a paralizar. ¿Transporte va paralizado? Indudablemente que sí. Estamos trabajando con todo ello. No solamente el transporte... ¿Transporte urbano? Tiene reunión. Tiene reunión. Ante la ciudad nos ha confirmado la dirección que sí van a parar. ¿Transporte pesado? Estamos en tratativa con ellos. Estamos comunicando también a los amigos interprovinciales. Si no paralizan, si no se suman a la convocatoria nuestra, que vean ellos de no vender pasajes para que no haya problemas. Porque el paro nacional, para que no digan después que nosotros no lo comunicamos, vamos a comunicar mañana ya a ellos para que prevean. No ven a pasar esos días. En todo caso, la población también no viaja. ¿Exactamente quién...? Este paro nacional lo convoca la Coordinadora Política Nacional. En ese sentido, acá en Chimbote también hay una Coordinadora Política, que forman, indudablemente, el Frente de Defensa, la Federación, partidos políticos, y todas las instituciones que se suman en exigir que el gobierno atienda sus necesidades.